De Puerto Rico, con esto nos despedimos. ¡Llevamos de la pista, Mami! ¡Oiganos, Mami! ¡A vos! Y todas las señoras que nos escuchan. Amores como el nuestro, mandos en la mitad, con más que seducir. Con más que seducir, todo el riesgo de ver. Con mitad de la noche, te quedas callada, sin nada de fe. ¡Ay, por eso no quieres! ¡Ay, por eso no puedo! Eres muy libre, muy rico que soy. A veces regreso, borracho de angustias, que lleno de besos y caricias, un día, que no está dormida, con ciertas caricias. Y abrazo a mi pecho, mando el mal partido, muy luego despierto. ¡Tú no estás conmigo! ¡Tú no estás conmigo! ¡Sólo está la almohada! ¡Tú no estás conmigo! Ahora me despido, dando de las gracias. Somos employantes, un programa diferente. Estamos en el día En los 107 107.1 Que es radio actual Señor, con regalo De la radio Y hoy ha estado conmigo En los controles Y se agarran Que nos espera Por dos días de semana Aquí en el video Dicen DJ DJ Pao Tenga mucho cuidado Porque todo se nos lleva Y con eso me despido Dándole las gracias Y viendo Quien quiere premios A ver quien quiere premios Quien quiere premios No se oye los aplausos Fuerte Oiga Fausto Le llevo los premios Nadie quiere paudir Usted quiere premios Levántese de la mesa Y le doy premios La señora quiere La única Vamos a ganarle El 50% De lo que vaya a comprar En Juan de Guía Hugo Chavarría Ya le firmó El certificado No se vaya Y si quiere firme Los certificados Dome a mi amigo Lo va a ganar Usted Que se va a ganarle Las gracias No se vaya a ganarle